Las víctimas fatales del ataque de ayer en Oregón, se conoce ahora que hay una persona hispana, los muertos ascienden a 10, incluyendo al atacante, del que hoy empezaron a revelarse algunos detalles estremecedores. Cristina Londoño nos acompaña en vivo desde la localidad de Roseburg, en Oregón. Cristina, buenas tardes. Gracias, José. Buenas tardes. Las edades de las víctimas fluctúan entre 18 y 67 años, entre ellas Lucero Alcaraz, de 19 años, México-americana. Aquí en este diario está su mamá, ayer por la tarde, cuando estaba desesperada porque no encontraba a su hija, antes de que le confirmaran la peor de las noticias. Yo esta mañana estuve en la casa de la familia, su hermana María Leticia dice que estaba cansada del asedio de la prensa, su abuelita no paraba de llorar y me pidieron que no querían dar entrevistas, decían que querían llevar su luto en paz, en calma y en familia, y nosotros obviamente respetamos esa petición. La estampida de pánico que Roger Sánchez dice haber visto desde su ventana y lo que se imagina deben estar pasando las víctimas y sus familias no lo han dejado dormir. Me gustaría hacer algo, pero uno no puede resucitar a nadie, ¿verdad? A su tormento se suma la aparente premeditación del atacante de 26 años, Chris Harper Mercer, a quien las autoridades dicen haberle encontrado 13 armas entre el plantel educativo y el apartamento que compartía con su mamá. También llama la atención la sangre fría con la que sobrevivientes aseguran preguntaba la religión de sus víctimas. Si eran cristianos les disparaba a la cabeza, si decían otra cosa o no contestaban les disparaba a la pierna, aseguró la hermana de uno de los sobrevivientes. Entre los muertos, una amiga de la infancia de las hijas de Juana, como me pidió que la llamara. Quise ponerle la aviación para que encamene su alma de todos. No quiso que mostrara su rostro por respeto a la madre de Lucero Alcaraz, la mexico-americana fallecida de 19 años. Me dijo además que aún no ha tenido fuerzas para ir a visitar a su familia. Si yo que no era conocida, no familiar, está uno devastado, no me imagino como esté ella. Otro devastado. Y escaso de palabras, el padre de Harper Mercer, quien vive en el sur de California, dijo estar en estado de shock. En páginas que han sido vinculadas con su hijo, dijo ser seguidor del ejército republicano irlandés. Incluso habría felicitado a autores de crímenes violentos, asegurando que cuanto más personas matan, más notoriedad logran. Y entre los heridos, un verdadero héroe, Chris Mintz, de 30 años. Él se abalanzó sobre el pistolero y recibió al menos cinco balazos en su cuerpo. No le dio ninguno en órganos vitales. Y esto lo hizo a pesar de que era el día del cumpleaños de su hijito y le decía al pistolero que por favor no lo matara, que su hijito estaba cumpliendo años. Según los médicos, Mintz se está recuperando satisfactoriamente. Cristina Ondoño, muchísimas gracias.